Hoy en el Anonymous 503, Banca Dacian comparten sus planillas, el pleito entre Claudia Ortiz y Marcela Villatoro, Ronald Umaña se la come también, Will Salgado contra Medio El Salvador, en su imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. No sea grosero señor Fordster o Y B-Ciudad apoyaron ¡Qué vergüenza! Muchas felicitaciones y respeto respetuoso ¿Dónde dice? ¿Tú? Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día tenemos mucha información peluda, información super peluda de que hablar así que agárrense señores porque le vamos a dar con todo Ya va con pendejada Muy bien en primer lugar el presidente Nayib Bukele agradeció a las personas que solamente 35 días les duró la paciencia Y bueno que cada quien saque sus conclusiones sobre este comentario porque los comentarios son bastante mixtos De personas que están diciendo de que hay ciertos personajes de que están hostigando bastante y que son bastante exagerados Y otros mages que están diciendo de que el comunicado de Nayib Bukele fue para amenazar a la población salvadoreña Pero bueno muchas personas también salieron a decir de que por este comunicado que sacó Nayib Bukele Varios diputados de nuevas ideas tuvieron miedo Así que por esa razón muchos de ellos empezaron a sacar sus planillas Hola a todos He decidido tomar unos minutos de la plenaria de este día para poder grabar este video y hablar con ustedes Hemos visto como en redes sociales y en diferentes medios de comunicación Se ha hablado mucho del presupuesto de la asamblea legislativa También en las últimas horas pude ver como un documento que contiene mi nombre y mi firma ha estado en redes sociales Y realmente me preocupa que este pueda malinterpretarse Ya que como primer secretaria de la junta directiva soy la encargada de la correspondencia Nosotros ya no volvimos a tocar el tema porque pensábamos que ya estaba claro Y ese fue nuestro error Por lo que quiero pedirles las disculpas por haber creído que el tema estaba suficientemente claro En esta hoja ustedes pueden ver como está reflejado el número de carnet El nombre de cada uno, el cargo y el salario que devenga También quiero compartir con ustedes la información del salario que estamos devengando en la junta directiva Y también cada uno de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios Esta es información pública Ya que somos funcionarios públicos electos por el pueblo salvadoreño ¿No les parece eso curioso? Y si señores muchos todavía siguen inconformes con estas planillas Pero como sabemos primero los gorgojos erotes siempre van a estar inconformes Si muestran las planillas están jodiendo Y si no las muestran igual están ahí molestando Pero muchos han tocado un buen punto Y es con respecto a la planilla de Cristian Guevara Y es que no sé si ustedes notaron Y es que creo que gana 2.500 dólares un camarógrafo Y espero que no solamente haga eso de que esté ahí tomando fotos Tomando fotos y otras personas que hacen un trabajo más exigente Solamente estén ganando entre 1.000 y 1.500 dólares O en el peor de los casos solamente 500 dólares Hola a todos Acabamos de terminar la plenaria Y hace aproximadamente un mes en una entrevista Compartí con ustedes cuál era el monto que esta servidora tenía Para contratación del personal Que me acompañan no solamente en mis funciones legislativas Sino también territoriales Cada uno de ellos profesionales comprometidos Con la visión de construir un mejor país Y acompañar al presidente Nayib Bukele Han estado siempre 24-7 Trabajando junto a mí sin descanso Quiero agradecer al arquitecto Arnold Dorantes A la licenciada María Sandoval Morales Al licenciado Carlos Vías Portillo A Yara Nicole Carranza A Oscar Mendoza López A Estefany Mayensi Gómez A Rosaura Beatriz Mercado Por siempre dar esa mía extra ¿No te parece eso curioso? Bien, lo más pelado de este día O bueno, tal vez no tanto Y es que en una entrevista La Claudia Ortiz salió a decirle a Ernesto Castro De que ella sí es su nana Y que ella tiene todo el derecho del mundo De pedirles a ellos la transparencia Y hay dos pendejadas sobre este caso En primer lugar Los mages de la oposición salieron a aplaudirle a la Claudia Ortiz Diciendo de que ella sí es la representante del pueblo salvadoreño Que aquí y que allá Y ella se refirió a Ernesto Castro Sobre un comentario que se supone que él dijo Creo que el año pasado o este año, no lo sé Pero después hablaremos sobre eso Y esa es su responsabilidad Y así como alguien dijo por ahí Cuando le preguntaron cuánta gente tenían ellos Contratada a la legislatura pasada Les preguntaron cuánto tenían ellos Y contestó Es que yo no soy tu tata para andarte contestando Pues yo le respondo yo si soy su nana Y le digo Que tienen que mostrar las planillas Que tienen que asumir su responsabilidad Porque no pueden comportarse con argumentos infantiles Como que son niñatos Que solo son parte de una junta directiva Para no cumplir las funciones Que la ley les demanda Y luego querer limpiarse la responsabilidad En otras personas ¿O quieres que te diga que le bajes de huevos? ¿Eh? Y antes que nada Muchos han dicho de que estas declaraciones de Ernesto Castro Son declaraciones antiguas O sea, del periodo pasado Así que no vayan a decir No me vayan a poner en los comentarios Que estoy haciendo Lo mismo que están haciendo Los gorgojos cerotes Que están compartiendo este video Diciendo de que es reciente De que Ernesto Castro le tiró Esto en contra del pueblo salvadoreño Porque en realidad Esto pasó hace bastante tiempo Así que por esa razón No sé si la Claudia Ortiz solamente vio el video O ya era consciente de lo que estaba haciendo Pero bueno Ella compartió una noticia En teoría falsa Y esos showsitos en donde Ay, es que yo no tengo información Ay, es que yo no sé cómo Ay, es que yo ¿Cómo que soy? ¿Cómo que soy su tata? Para estarles explicando Palabra por palabra Pero no vengan aquí a decir Ay, es que fíjense Que el acceso a la información ¿Y qué es lo que quieren? Que estemos pendientes Y que les digamos Mire, le falta algo que entender Hay algo que usted no ha comprendido Nosotros no estamos para eso No, hombre Es que de repente Se vuelven Acerca Averigüe Si quiere saber Cuánto tenemos nosotros Averigüe Si ya le dije Yo no soy su tata Para estarle explicando Pues yo le respondo Yo sí soy su nana ¿O quieres que te diga Que le bajes de huevos? Y según la Claudia Ortiz La culpa de que ella tuviera 20 mil dólares más dinero Es culpa de nuevas ideas Y no de ella Y que ellos sabían Sobre ese dinero Pero bien que ella pidió Ese pisto, ¿verdad? Aunque en realidad Los de la bancada Cien tienen una parte Bastante culpa De lo que pasó Y también salió a quejarse Porque injustamente Le despidieron a bastante A personal De el partido Vamos Y que ese trabajo Le correspondía a ella Y bueno Como les digo Esa señora no hubiese Hecho nada al respecto Luego se anunció Que iba a haber Una reducción A todas Las fracciones Parlamentarias Y bueno Cuando eso se anuncia Nosotros nos despiden La mitad De la planilla Sin el debido proceso Y de una manera Ilegal Entonces No se nos dio La oportunidad En ese momento No se nos dio La oportunidad De poder manejar Desde nuestro propio criterio Ejerciendo nuestros Derechos políticos La La administración Del personal Ahora pues Nosotros Ya mencionamos Que es lo que Cual ha sido Nuestra posición Y que la responsabilidad No es Nuestra La responsabilidad De quien autorizó Esos fondos Y en diferentes momentos Permitieron Dicen luego Que sin un acuerdo Pero obviamente Había un acuerdo Permitieron Que se ejecutaran Y fueron autorizados Como consecuencia ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Y si señores Desde aquí Comenzó El pleito Entre la Claudia Ortiz Y Marcela Villatoro Que salió a decir De que la Claudia Ortiz Es una Gran Viviana Porque desde un principio Ella quería Más dinero Porque Como la oposición Es poquita Por esa razón Ella necesita Contratar Bastantes Y bastantes Asesores Que como sabemos Es Medio partido Vamos Así que Por esa razón ¿Por qué La Claudia Ortiz Está diciendo De que es La verdadera Representante Del pueblo Salvadoreño? No porque No había Mucha Mucha diferencia Como por ejemplo Vamos Que tenía 20 mil Que dice Y que al final Se le tuvo que reducir A 11 Eran 9 mil dólares Extra Que tenía Que cambiar Nosotros No era así ¿Verdad? Nosotros Como le dije Nunca nos abusamos Del presupuesto Tampoco Lo ocupamos Del todo Porque en un inicio Se nos habían dicho Que iban a ser 10 mil dólares Y en respuesta A eso Nosotros tratamos De mantenernos En ese presupuesto Más o menos Que hijo de puta Y si señores La Marcela Villatoro Salió a criticar A la Claudia Ortiz En el mismo programa En donde fue Esa señora Y es que Como sabemos O como les comenté Hace un momento Esa señora Pidió más dinero Para la oposición Porque ellos Eran poquitos Solamente eran Eran tres diputados Y por qué Vino este comentario Y es que La Claudia Ortiz En ese lugar Salió a decir De que la Marcela Villatoro Y los diputados Los dos diputados Del partido Arena Ya se habían vendido Al oficialismo Y tú Ustedes Ayer Claudia Ortiz Dijo que ustedes Estaban callados No para nada Nosotros Y que eso Y cuando yo le dije Que cómo era Que las demás fracciones No dijeron nada Sobre los presupuestos Dijo Inclusive Confirmó Que ustedes Habían sido Cómplices De nuevas ideas En este silencio La sinvergüenzada Es de los que han Agarrado dinero De la gente Sin tener Papeles que Los sustenten La sinvergüenzada Es salir En los medios De comunicación Diciendo Que Los partidos De oposición Tenían que tener Más que los demás Y a cuenta De que Todos Los grupos Parlamentarios Tenían que tener Iguales derechos Que todos Los demás Y le voy A decir Una cosa Mire Sale diciendo Ahí Que a ella Le notificaron Hasta el mes De julio Y que Porque Arena Porque Arena Pedía por escrito Las cosas Después de que El presidente Dio la cadena Donde él decía Que se iba a hacer La reducción Del presupuesto De los diputados Aquí mandé yo Una nota A la junta directiva Ya valió Madres Entonces Y ahora Agárrense Señoras y señores Porque Marcela Villatoro Salió a decir De que La relevación La revelación De los 20 mil dólares No fue Iniciativa De la Claudia Ortiz Así como lo quieren Hacer ver Los pendejos De la oposición Y así como lo quiere Hacer ver La Claudia Ortiz Y es que Todo esto Salió a la luz Porque un periodista De la oposición De la prensa gráfica Le preguntó A esa señora Sobre ese caso Y él reveló Todo eso Así que por esa razón Nayib Bukele Tomó la iniciativa De reducirle Ese salario Para comenzar Para comenzar esta ola No la sacó Claudia Ortiz Esto fue Una investigación Del periodista Denny Portillo De la prensa gráfica Que él Preguntó Diputado por diputado Cuánto era La asignación Presupuestaria Que cada uno tenía Ahí Él Fue el que descubrió Que ella tenía 20 mil dólares Esos 20 mil dólares Fueron los que Indignaron a la gente El presidente Nayib Bukele Al ver esa indignación De la gente Le dijo Redúzcale a todos Y ahí fue Que las investigaciones Empezaron a ver Cuánto era El monto De empleados Que tenía La asamblea Y quiénes eran Tú me estás diciendo Que esos 20 mil Entonces solo Claudia Lo recibía Solo ella Solo ella Lo recibía En esta legislatura De teoría Solo ella Y como les digo Ahora todo Todo se está prendiendo Entre ellos mismos Se están dando En el hocico Y es que Will Salgado Salió a decir De que el diputado Carvalho Escuchen bien El diputado Carvalho Que no es de nuevas ideas Ni de vamos Sino que es de otro partido Se supone De que está ganando Más dinero O mejor dicho Ganaba más dinero Que la Claudia Ortiz Pero nosotros Nos concentramos Más que todo En esa señora Así que me gustaría Que el diputado Carvalho Le dijera algo A Will Salgado Para ver si En realidad Es mentira Lo que él salió a decir Que se meta Señores youtuberos Este es trabajo Para ustedes Carne para ustedes Que cuánto tiene El diputado Carvalho Porque mire Ese nadie Lo ha tocado Ahí calladito El viejito bailarín Mire Anda bailándose Se anda chiveando El viejito bailarín Vean Se anda Bailando Las plazas Que tiene Sí Es que Entonces Ahí Sería bueno Que Si Por lo menos Que el diputado Carvalho Que no es de nuevas ideas Transparente Su planilla Te aseguro Les aseguro a los dos Que pasa de 20 mil Y ya para ir cambiando Un poco de tema No quiero que se me olvide Esto Como en otras ocasiones Que se me ha olvidado Poner ciertas cosas Y es que Sí señores Esto ya es ridículo Esto ya es Es bastante ridículo Lo que está pasando Y creo que todos Ya vieron Lo que hizo El El pasmado De el pura uva Que nuevamente Se puso a hacer El ridículo Para ganar No sé qué No sé cuáles son Los premios Que dan en eso De tiktok Y es que En esta ocasión Se puso Bueno Ustedes mismos Vean este video Les recomiendo Que se tapen Los ojos Déjame la gente Échame la mano Échame la mano No Sientelo Cuatro Cuatro donadores Gente Cuatro donadores Gente Cuatro donadores Gente Cuatro donadores Gente Cuatro Roger Vázquez Bienvenido Viejo Mira como estoy El René Alonso El artista Me tiene humillado Este loco No es posible Vamos gente Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios Y lo vea Y como les digo Aquí Nadie se salva En este video Nadie Pero absolutamente Nadie Se va a salvar Pasaron las vacaciones Y ahora Todos señores Todo se ha venido De un solo Vergazo Y es que Melida Villatoro Salió a destapar A Ronald Mil mañas Al Ronald Se comen Mis coyoles O maña Y es que Según Melida Villatoro Cuando Ronald O maña Fue diputado Él había puesto Un table Dams Adentro de la Asamblea Pero bueno Ustedes mismos Lo van a escuchar El maje Que estuvo Criticando A los diputados De nuevas ideas ¿Verdad? Bueno Cuando ya lo conocí Ya fue cuando Vicepresidente ¡Qué horror De hombre! ¡Qué horror! Hizo una oficina Que no era oficina Era un dormitorio Y un bar ¿Verdad? Con buenos aparatos De sonido Donde bailaba Yo una vez Allí a hombre Con hombre Bailando ¿Verdad? Y ese cuarto Con dormitorio Con cama Preciosa Con refrigeradora Era su casa Pero allí Me duele Me duele Porque yo estaba allí No pude hacer nada Este Allí Las muchachas jóvenes Bonitas Que querían trabajo Primero pasaban Por esa habitación Para conseguir un trabajo Yo una vez Allí a hombre Con hombre Bailando ¿Qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Y ella también contó De que los TVMLN O mejor dicho El propio Nuegado Mandó la orden Para que le dieran En la nuca A una tal Mélida En Nicaragua Sí señores Y recordemos De que la Lorena Peña Entre otras Comemonas Han utilizado La imagen De esa persona Para crear Una organización Y de esa forma A cuidar Y defender Los derechos De las mujeres Así que Dejen en los comentarios Señores ¿Qué es lo que piensan? Mira A la doctora Mélida Naya Montes No tienen valor Allá andan Unas tales Mélida Es un insulto A Mélida Naya Montes Ellos la mataron Ellos la mandaron A asesinar Y el responsable Yo creo Que es Salvador Sánchez Serén Al que tuvimos De presidente ¿Verdad? Entonces La doctora Mélida Fue asesina En Nicaragua En el 82 ¿En Nicaragua? En Nicaragua En Managua En el kilómetro sur En la Nicaragua De los andinistas ¿Verdad? Entonces No Son hipócritas Has flipado Y hasta Walter Araujo Salió a contar De que es verdad Lo que Mélida Vía Toro Salió a contar Pero quiero decir Dos cosas Antes que nada Primero No sé si Ronald Cara de mi mona Humana Ha salido a dar Sus declaraciones Con respecto A todo esto Y es que Como sabemos El ego De ese mag Es bastante grande Que no Se va a dejar Humillar ¿Verdad? Y otra cosa Si ellos sabían Walter Araujo Entre otros Sabían de este caso ¿Por qué razón Antes no dijeron Absolutamente nada Y ahora Si lo están haciendo Para reiterar Lo que Mélida Vía Toro Ha venido a contar Aquí Sobre Porque ahí se esgrime Como un paladín De la De una revolución Moral Ronald Humana A Ronald Humana Lo que Mélida Les contó Es absolutamente Cierto Y te voy a decir Por qué Llegó A mí Me llegó La información Como miembro De esa junta directiva Yo era vicepresidente Ah ¿Usted sabía? Sí Y no No es que llegó Es que era un Era un escándalo Vale Les voy a contar Puso una barra Para bailar Yo imagino que O llevaban pelados O llevaba peladas Para Y era un musicón Terrible Fiesta Era gelengue Todo el tiempo Fiesta Fiesta Y el pluma Pluma Diciendo Diciendo De que La relación Que tienen Ellos Es por Puro negocio Y no Por amistad Y en este Caso Le tengo que dar La razón En lo que Salió a decir Porque por lo menos Él fue sincero Con decir De que Entre ellos Solamente Hay negocio No como Otros que Se creyeron De que Eran Amiguitos De que Se iban a Contratar De que Les iban a Dar una Plaza Y que Les iban a Pasar Billetes Cuando En realidad Solamente Los están Utilizando Por puro Interés Políticas No hay Amigos Eso que Le quede Claro A usted Y a Todos Los que Están Escuchando Este Programa No hay Amigos Ahí Solo hay Intereses Así como Romeo Lemos El que Si gana Otro partido El otro Periodo Con tal Que no Lo corran De ahí De De donde Trabaja Él va a Empezar A dublar Al nuevo Y hablar Mal Del presidente Bukele Va a Empezar A decir Igual A Walter Me Con el presidente Y así Como dijo Walter Conmigo Me Equivoqué Con Cuidado Le va a Quitar La publicidad De su Canal No Si Él está Pagando Un programa Privado O sea Él me Paga Dos mil Dólares Májiva Al mes Por estar Tres días A la semana O sea Él El 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 Meto Con Él Se Mete Conmigo O sea Es Una Relación Comercial Comercial Pero Que Me Estás Container Y Will Salgado Desde Hace Bastante Tiempo Le Ha Estado Tirando Duro A Romeo Lemus Diciendo De Que Si Nayib Bukele Sale De La Presidencia Y Entra Otra Persona O Aparecen Nuevos Diputados Él Se Va A Vender Al Mejor Postor Porque Como Lo Piensan Con Respecto A Este Tema O sea Para Eso Tiene Que Ser Otro Trato Pues Como Lo Que Tienen Los Periodistas Pagados Ese Trato Dame Tanto Al Mes Y Yo Pues Haga Lo Que Hagas No Voy a Hablar En Mal Y Voy A Defender Y Voy A Desvirtuar Como Romeo Lemus Desvirtua Cualquier Ataque Que Te Hagan Yo Te Lo Voy A Desvirtual Lo Voy A Poner En Duda Lo Voy A Hacer Ver Como Que El Que Lo Dijo Lo Está Diciendo Porque Está Dolido Porque Está Ardido Por X Y Z Motivo Y Ese es el Trabajo Pero Para Eso Hay que Pagarle No Es De Choto Ok Entonces Yo Quiero Que La Gente Entienda Esto Porque Esto Lo Está Diciendo Will Salgado Que Las Personas Más Visibles En Las Redes Sociales Que Sería Walter Araujo Nathan Bacchis Y Romeo Lemus Que Son En Teoría Gente De Alto Nivel Educativo Periodistas Profesionales Son Personas Que Están Al Servicio Por Un Precio Y Bueno Yo Dije De Que Ya No Iba A Hablar Sobre Este Cerote Pero Muchos Me Dirán Por Que Lo Estoy Haciendo Por Que Razón Si Lo Prometí Y No Lo Estoy Cumpliendo Y Es Que Este Cerote Que Ven Aquí Quiere Volver A El Salvador Y Está Pidiendo De Que No Le Paguemos Con La Misma Moneda Sino Que Cada Vez Que Nosotros Lo Veamos Bueno Yo Voy A Reconocer El Lo Lo Voy A Decir Voy Para El Salvador Liss Un Viaje Ya Confirmado Ya Tengo Fecha Ya Está Todo Todo Confirmado Voy Para El Salvador Yo Sé Que El Salvador Y Yo Hemos Tenido Varios Problemas Internos Y De Comunicación Muy Importantes Yo Solo Les Pido Que No Hagan Lo Que Yo Hice Con Ustedes Si Ustedes Se Sintieron Mal Por Lo Que Yo Ejemplo A La Gente Háganlo Al Revés Cuando Me Digan Pues La Bestia No Si Voy Para El Salvador Me Da Asco Y En El Memes De La Semana Que Bueno Según Veo Los Memes Han Estado Escasos En Esta Semana Y Es Que Este Señor Que Como Sabemos Es Un Problema Para Nuestra Sociedad Salvadoreña Se Ha Ganado Sus Buenos Memes Se Personas Es Un Gran Un Gran Problema Para Los Salvadoreños Pero Estos Cerotes No Quieren Entender Vaya Te Puedes Atropellar A Un Carro Ah Ahí Dejala Vaya No Lograba En El Momento Allá Barra Volcándose Y Si Señores Ya Llevo Bastante Tiempo Sin Hablar Sobre El Caso De Venezuela Que Ya Pasó Dos Semanas De Las Elecciones Y Es Que Ese Pendejo Que Está Weberneando Ese País Escuchen Bien Ha Bloqueado X Ha Bloqueado Whatsapp Entre Otras Plataformas Porque Están Dañando A Su Gente Porque Ellos Ven Al Futuro Y Todas Esas Plataformas Es Un Retraso Para Ese País Bueno Señores Y Según Dicen Según Dicen Los Rumores Quieren Desconectar El Internet De Ese País Así Que Quiero Que Dejen En los Comentarios Que Piensan Dónde Está La Verdadera Dictadura Sin X Amanecen Hoy Los Venezolanos Beatriz Adrián Usted Está Ya En Caracas Ya La Gente No Está Pudiendo Enviar Sus Mensajes Por Allí Tengo Entendido Incluso Que La Oposición Ha Tratado De Impulsar Una Maniobra Tecnológica Digital Para Que Puedan Seguir Recibiendo Mensajes A Través De Esa Aplicación Los Venezolanos Amanecimos Sin La Red Social X Desde Anoche No Se Pueden Actualizar Los Tweets Esto Ya Es Demasiado Pero Contrario A Lo Que Está Pasando En El Salvador Sé Que No Estamos Tan Bien Pero Tampoco Estamos Tan Mal Y Es Que El Fondo Monetario Internacional Va A Trabajar Junto Al Gobierno Salvadoreño Para Generar Mejor Inversión En El Salvador Y No Solo Eso Congresistas Estadounidenses Están Pidiendo Que Se Baje A Nivel Uno La Amenaza O Bueno No Se Si Lo El Salvador Y El Fondo Monetario Internacional Han Logrado Acuerdos Preliminares Sobre Una Estrategia Integral Que Permita Alcanzar Un Acuerdo Definitivo Y Así Mejorar La Gobernanza La Transparencia Y El Clima General De Inversión Todo Con El Objetivo De Garantizar Estabilidad Y Prosperidad En Beneficio Del Pueblo Salvadoreño Un Acuerdo Para Un Programa Apoyado Por El Fondo Fortalecer La Sostenibilidad Fiscal Y Externa Mejorar El Crecimiento Y La Productividad Y Fortalecer La Gobernanza Económica Has flipado Ahora Si damas y Caballeros Me despido Espero estén Pendientes En esta Semana Y Quiero Que Dejen En los Comentarios Que Piensen Sobre El Pleito De La Claudia Ortiz Y La Marcela Villatoro Lo Que Salieron A decir De Ronald Umaña El Pleito De Will Pero Con Esto Me Despido Y Nos Veremos En El Siguiente Capítulo Hasta Pronto El Anonymous 503 Te Invita Que Te Suscribas Al Peludo Canal Y Que Actives La Campana Y Si Te Gusto Este Video Te Pido Que Me Regales Un Like Y Que Me Siga En Mis Redes Sociales Y Si Quieres Apoyar El Crecimiento De Este Canal Lo Puedes Hacer En Las Distintas Plataformas Que Les Dejaré En La Descripción Muchas Gracias Y Hasta Pronto